Transmitiendo desde las barbas de Paul McCartney, aquí comienza la información más pirata. Y por pirata me refiero a Del Mar, ¿no? Sí, sí, sí entendimos, sí entendimos. Bueno, yo nomás decía, Del Rock. Amigos, hace mucho, mucho tiempo, cuando para hacer un show se necesitaba algo más que un celular y una laptop, los medios de comunicación tenían algo que se llamaba credibilidad. Sé que esto les podrá sonar rarísimo, sobre todo con tantos canales por ahí que con tal de ganar unos cuantos clics se avientan títulos de la talla de Peleas en Askin Alexandria o La Alcohólica y Drogadicta Vida de Till Linderman. Títulos que por supuesto se me acaban de ocurrir como ejemplo de sensacionalismo, no crean que hay un canal que de verdad cae tan bajo. Bueno, pues si hay algo que caracteriza distorsión es que todos los que formamos parte de este equipo somos gente estudiada, preparada y con experiencia. Por eso tenemos credibilidad. Así que si entran a cualquiera de los videos viejos podrán comprobar que las cosas de las que hablamos han sucedido o sucederán. Por ejemplo, esto. Paul McCartney sería la segunda leyenda del rock en aparecer junto a Johnny Depp en Piratas del Caribe. El estreno está previsto hasta el 2017. Su participación generaría mucho interés para la siguiente entrega de Piratas del Caribe. Así que aquí le tenemos un recuento de cómo se vería Paul McCartney de Pirata. Así es amigos, sin importar que esa noticia la haya dado hace más de un año, ahora se ha confirmado lo que les adelanté. Sir Paul McCartney participará en la quinta entrega de Piratas del Caribe y de hecho ya tenemos la primera imagen oficial. Y como dije en aquel entonces, la aparición de Sir Paul McCartney será la segunda de un rockstar legendario en esta saga. Después, por supuesto, de Keith Richards. La película que ahora sabemos que se llamará Piratas del Caribe, Dead Man Tell No Tales, se estrenará el 26 de mayo. Y aunque aún no está confirmado de qué va la participación de Alex Beatle, se rumora que podría ser una versión anciana de Jack Sparrow. ¿Emocionados? Mushroomhead Esa banda que lleva años, décadas alegando que Slipknot les robó el concepto. Pues me gustaría decirles que, a pesar de que viven a la sombra de Corey Taylor y compañía, aquí les traigo buenas noticias, pero no es el caso. Y es que la semana pasada, mientras se dirigían a uno de los shows de su actual gira, su autobús sufrió un accidente. ¡Ja! ¡Autobús! exclamó Slipknot. Supuestamente, el choque se dio a raíz de que su chofer no pudo evitar a un par de coches que ya habían colisionado anteriormente. Colisionar significa chocar. Lo que aún no se ha confirmado es si el que venía manejando era Gator, escapando de los muchachos de State Champs. Chiste para conocedores de distorsión. Afortunadamente, del accidente no salió nadie lesionado y la banda pudo llegar a su show. Desafortunadamente, el concierto no estaba tan lleno como uno de Slipknot. Dios da y Dios quita. Anthrax es sin duda una de las cuatro grandes bandas del metal. Normalmente, esa de las que gente como Hugo no se acuerda cuando les piden que las mencione. ¿Cómo no? Hugo, menciona las cuatro grandes bandas del metal. Metallica, Megadeth, Slayer y los otros, ¿cómo se llaman? Pues esta semana, el baterista de dicha banda realizó una presentación especial. Y no, no fue en un estadio, ni en una arena. Fue en el auditorio de la secundaria de su hija. Para el show de talentos de la escuela, Charlie Benante regresó a sus orígenes y acompañó a un par de estudiantes, aproximadamente cuatro décadas menores que él, a tocar Iron Man de Black Sabbath y Seven Nation Army de The White Sides. Y sí, yo sé que ya quieren que me calle y diga, ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan cool es ser un rockstar que se puede dar el lujo de ir a tocar con los compañeritos de su hija a su escuela? El premio del padre del año es sin duda para el señor Benante. A Ben Shevenfold está actualmente de gira con Metallica y Volbeat en uno de los más grandes tours de su carrera. Sin embargo, hace unos días la banda tuvo que cancelar uno de sus shows en este tour, debido al nacimiento del más reciente integrante de la A7X Family, el primer hijo de Sinister Gates. En entrevista para Loudwire, el señor Puertas confesó que aunque al principio todo fue apoyo para su esposa, en el momento en el que vio salir a su hijo, gris, llorón y como una versión suya de 90 años, pensó, ¡qué carajos he hecho! Posteriormente confesó que lo más difícil fue el momento de despedirse de su esposa e hijo para volver al tour. Así que ahí lo tienen, sacrificios que ustedes los fans normalmente no comprenden de nosotros los rockstars. Y en la crítica de esta edición tenemos el primer par de sencillos que han sido liberados del nuevo disco de... Rancid, porque en Distorsión Informativa somos... ¡Pack Rack! ¡Excelente! Buena velocidad. Y es que ya tiene por lo menos un par de semanas de que se liberara el primer adelanto llamado Ghost of a Chance y ahora ha sido publicado el segundo sencillo llamado Telegraph Avenue. Ambos cortes del álbum llamado Troublemaker que saldrá el 9 de junio y anuncia el regreso oficial a la actividad del señor... Y Máuza. ¿Con su banda? Rancid. ¡Excelente! Yo iba a decir Lance Armstrong, fíjate. Y bueno, básicamente yo soy un neófito en comparación con Hugo cuando se trata del... ¡Pack Rack! Así que él nos va a dar su opinión sobre este nuevo track que suena un poco... ¡Pack Rack! Así que dinos Hugo. No me gustó. No, creo que la verdad es que es una canción que está muy sencilla, como que la banda se nota que trató de regresar a sus orígenes, incluso eso se puede ver literalmente en los dos videos que prácticamente son iguales, de ellos tocando en un garage. Además, en cuanto a producción y sonido, ya hablando de lo logradas que están este par de canciones, pues suena muy sencillo. Realmente es como si lo hubieran grabado en el estudio casero de alguno de ellos. Cosa que no me sorprendería que fuera así. Sí, en realidad creo que atrás quedó el tiempo en el que Rancid nos traía cosas tan buenas como en Outcome The Wolves. Sobre todo innovadoras, ¿no? Exacto, en su momento fueron realmente innovadoras y como que eso mismo se han mantenido todos estos años. La verdad no recuerdo muchos discos modernos de Rancid porque han sido lo mismo. Creo que sí se nota que no están tratando de traernos algo nuevo y eso la verdad es que muchas veces decepciona. Así que a las tres vas a decir tu calificación global para estos dos sencillos, ¿ok? Una, dos, tres. Tres estrellas. Y media. No, tres estrellas. Y media. No, tres estrellas. Y media. ¡Tres estrellas! Así que como siempre les digo, la opinión más importante aquí la tienen ustedes. Vayan a escuchar este par de sencillos de Rancio si es que no lo han hecho y déjenos saber cuántas estrellas les dan. Y en la recomendación de esta edición tenemos una a cargo de uno de los más grandes fans de distorsión. Nuestro querido Enzo. Suzuki. Ferrari. Él nos pidió que habláramos de una banda que sí, en efecto, ya es bastante conocida. Sin embargo, no hemos hablado de ellos. Y además, con el pretexto de que van a venir a México en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, pues hay que mencionarlos. Estoy hablando de Real Friends. Una banda que en realidad puede ser catalogada como pop punk. Pero que creo que encuentra su mayor virtud en esa crudeza que puede caracterizar a géneros como el post-hardcore. Aunque ellos no necesiten precisamente gritos en todo momento. Creo que es una banda que llama mucho la atención por su naturalidad y sencillez. Así que si les gustan ese tipo de bandas que transmiten muchas, muchas emociones como por ejemplo The Amity Affliction. Ahí tienen una recomendación más. Y ya mencioné a The Amity Affliction. ¿Por qué no mencionas que vino The Amity Affliction? Pues vino The Amity Affliction. Ya. ¿Eso querían? Ahí lo tienen. Si ustedes igual que Enzo tienen una recomendación que hacernos ya sea de banda propia o alguna banda que conozcan y crean que no sea tan popular y que merezca la pena, háganos saber en los comentarios y en nuestras redes sociales. Ahora que si la banda es suya y es de música original, déjenos saber con mayor razón. Y no olviden checar el trabajo de nuestros hermanos de Social Rock, que ellos los ayudarán a generar muchos más fans, llevando su música a toda la gente que debería escucharla. Así que de nuevo muchas gracias a nuestro querido Enzo por recomendarnos a Real Friends o por en realidad exigirnos que habláramos de ellos. ¿Por qué han hablado de bandas que son más conocidas y ya? Que son la recomendación de esta edición aquí en Distorsión. Y en nuestra sección de El Memingo de la Semana tenemos uno horneado por Gabriel Gamboa. Tiene un nombre muy bonito, ¿no? Sí, como un futbolista. Ajá, como deportista iba a decir precisamente. Y dice lo siguiente. Aunque no es necesario que lo lea porque ya lo están viendo en la pantalla desde que dije Gabriel Gamboa. Cuando te enteras que al innombrable le gusta Penthouse. No creo que eso suceda porque tiene muy malos gustos. Y para prueba pueden ver el video del tag de la novia. No es cierto. Sí es cierto. Salud. Ahí lo tienen. Felicidades, Gabriel Gamboa. Eres el ganador de El Meme de esta semana. ¿Quién ganará la siguiente? Es una incógnita. Sobre todo si me acuerdo de publicar la plantilla 20 minutos antes de grabar el video. Así que quédense pendientes de nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Que ahí publicaremos la plantilla con la que pueden hacer su magia para ser el ganador del Meme de la Semana de la próxima semana. Y es así como llegamos al final de una edición más de las Rock News de Districción Informativa. Ahora en inglés. Al mismo tiempo, me gustaría invitarles a seguirme en mis redes sociales. Al mismo tiempo, me gustaría invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Y a cabrones. Of course, me gustaría invitarles a que le den like al video si les ha gustado. Y a que nuestra serie se suscriban si no lo han hecho. No olvides de darle comentarios sobre tus pensamientos y de saber qué te piensas en el canal de YouTube. No digas qué te pareció el video. Y ya. Dejame remind you, my name is Alexis Castro. Y que el Rock te acompañe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Y un chiquen pimpollo? Pues bueno. Si hay algo que caracteriza a todos los que estamos... ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Qué te dice que Penthouse nunca va a tener un camión? Porque vamos a viajar en avión, puto. Primera clase. Y a ti te vamos a mandar con las maletas, por pendejo. A Ben Shevenfold está actualmente enfrascado en su... A Ben Shevenfold está actualmente enfrascado en su... A Ben Shevenfold está actualmente enfrascado en su... A Ben Shevenfold está... Qué difícil. Así es la vida de un conductor. Sin embargo, hace unos días la banda tuvo que cancelar uno de sus shows... Pero por supuesto, como siempre decimos aquí la informa... La información. No, eso no. Eso no lo decimos aquí siempre. Pero por supuesto, como siempre les digo, la opinión aquí es más importante. Ustedes ser aquí, bienvenidos. Y en su amada sección de el memingo de la semana... Se le fue el pedo otra vez. No, aquí sigo. Otra vez. Cada vez es más seguido. Y en nuestras secciones... Alexis, ¿a dónde vas? Alexis. Dale su tiempo. ¿Dale su tiempo? Alexis, ¿estás bien? ¿Quién eres tú? ¿Aquí? Lo que nadie ve. Y eso sí, como llegamos al final de una edición más. Perdón. Perdón, no es necesario. ¡No! ¡No! ¡Sí, dale!